Porque claro, los medios de comunicación, incluso nosotros, estamos atacando, porque no estamos respetando, no estamos valorando a la otra persona como un ser, sino como un fin. ¿Y a qué me refiero? Las personas, y de verdad, trato de empatizar y de entender que es su trabajo, y sé que probablemente muchos de ellos no querían, pero aquellos que tomaron fotos del evento, aquellos que estaban así de que grabando para sacar la exclusiva. A ver, entiendo que es por dinero, entiendo que es por trabajo, entiendo que hay muchísimas variables, pero no están respetando la privacidad de la persona en ese momento, no lo están valorando, lo están viendo como un fin, no lo están viendo como Christian Eriksen, una persona que es esposo, que es padre, que es amigo y que es hijo, lo están viendo como Christian Eriksen, una figura pública, un jugador de fútbol, que les va a dar muchos clics a sus páginas y suben fotos de él en el piso. Gracias.